Buenos días. Tengo el gusto de presentar a la primera ponente, Amparo Alonso Betanzos. Es viguesa de nacimiento, estudia Ingeniería Química en Santiago, luego hace la tesis en Informática Biomédica y un postdoc en el Colegio Médico de Georgia, de Estados Unidos, donde trabaja en sistemas inteligentes aplicados a entornos clínicos. Actualmente es catedrática en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de La Coruña, donde ha ocupado, entre otros cargos, el de vicedecana del 99 al 2005, directora de computación entre el 2007 y el 2009, coordinadora del máster de bioinformática para ciencias de la salud en el curso 16-17. Es presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial desde 2013. Coordina el grupo de investigación LIDIA, que es el laboratorio de I+.D. en inteligencia artificial de la Facultad de Informática de la Universidad de La Coruña. En su faceta divulgadora se dedica a aspectos básicos de la inteligencia artificial, a los esquemas y modelos de razonamiento y a la ingeniería de conocimiento. Promueve también carreras tecnológicas y científicas entre las niñas. Y fue becada en la decimosexta edición internacional del programa L'Oreal UNESCO for Women in Science, convirtiéndose en la tercera española becada en los 17 años de este programa. Espero no haber mentido demasiado. Es un placer tenerse con nosotras. Muchas gracias. Buen día a todas y a todos. No sé qué tal me vais estar sentada porque normalmente es todo de pé, pero por temas de micrófono, hay en la que seguro que si me escoy también pues voy a hablar sentada. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización por haberme invitado y darme la oportunidad de estar compartiendo esta mañana con todos vosotros en una ciudad que para mí tiene todo mi cariño. Yo creo que esta jornada es una jornada de reflexión importantísima, como ya han dicho las cuatro mujeres que me han preferido. Ah, perdón. Porque estamos en un momento en el que prácticamente cualquier sector cualquiera, en el que podamos pensar, se está convirtiendo muy rápidamente en un sector tecnológico. ¿Y qué ocurre? Ocurre que la tecnología no es inocua. Tiene consecuencias el fuerte sesgo de género que existe y que no solamente no disminuye, sino que incluso está aumentando, como intentaré ver un poco más adelante. Esto debe ser un motivo de reflexión profunda para todos los gobiernos, para la sociedad y para cada uno de nosotros como individuos. Hoy en día yo creo que no se me ocurre pensar en dos cuestiones que sean capaces de empoderar, como se dice ahora, a las personas y de darnos la capacidad de aprender, que no sean el saber leer y escribir un motor fundamental durante los últimos años y ahora mismo la capacidad de utilizar las herramientas digitales. Y en esta capacidad las mujeres estamos detrás de los hombres en una proporción bastante importante. Entonces, en la charla voy a hablar sobre una de las tecnologías que más está cambiando la sociedad en este momento, que es la inteligencia artificial. Voy a intentar explicar qué es, por qué es importante y por qué es importante que no nos quedemos atrás en esto. Bien, desde el inicio de la civilización, las personas hemos tenido la idea de controlar nuestro entorno. Y es esta ansia de control desde siempre la que nos ha llevado a un progreso tecnológico y científico que es innegable y es continuo. La mayoría de las veces este progreso es incremental. Vamos avanzando en la ciencia poco a poco a pequeños pasos, pero otras veces existen descubrimientos, podríamos decir, que cambian nuestra manera de entender y de relacionarnos como sociedad, que cambian las normas. Eso ocurrió, por ejemplo, con la navegación, con la máquina de vapor, con la electricidad. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo con la inteligencia artificial. Y por eso, algunos científicos eminentes de la inteligencia artificial dicen que es la nueva electricidad. Así que tenemos que tener bastante atención con no quedarnos a oscuras las mujeres en este campo. ¿Y por qué es tan importante la inteligencia artificial ahora? Porque la inteligencia artificial no es una disciplina nueva, a pesar de que quizás nos pueda aparecer, nos pueda aparecer porque está en los medios de comunicación y muy de moda, podríamos decir, durante los últimos años. Bueno, en primer lugar, a ver si desde aquí soy capaz de apuntar. En primer lugar, porque tenemos datos, muchos datos. Los datos son los alimentos de los algoritmos de inteligencia artificial. Y los generamos debido al proceso de digitalización tan fuerte que estamos teniendo en prácticamente cualquier sector en el que podamos pensar. Si pensáis en nuestras experiencias, muchas de ellas son digitales. Los viajes, la comunicación, la salud, las interacciones con nuestro banco, el turismo, cualquier cosa hoy en día es una experiencia digital. Y por otra parte, tenemos muchos sensores que pueden monitorizar prácticamente cualquier proceso natural en el que podamos pensar. Y por tanto, disponemos de datos de muchos procesos a nuestro alrededor y llevamos todos un generador en el bolso o en el bolsillo. ¿Qué más tenemos? Tenemos infraestructura que puede procesar esos datos. Se ha abaratado muchísimo la computación en nube para alojar esos datos y para procesarlos. Tenemos infraestructura que nos permite disponer de plataformas distribuidas o paralelas de forma que esos datos que estamos produciendo los podemos analizar muy rápido y de forma económicamente viable. Otra cuestión que es necesaria en inteligencia artificial. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos muchos adelantos en software, fundamentalmente de tipo matemático. Tenemos algoritmos disruptivos, quizás hayan oído hablar de alguno, como las redes neuronales profundas, los avances en lenguaje natural o en aprendizaje máquina, prácticamente cualquier campo. Eso nos permite disponer de algoritmos muy precisos y hacen que la inteligencia artificial sea un éxito. Y otra cosa que ocurre es esto que vemos aquí. Hay un cambio social innegable en marcha. Todos estamos interaccionando continuamente con nuestros diferentes dispositivos móviles. En un mundo en que todos estamos cada vez más interconectados y la conectividad es un valor imprescindible. Cuando llegas a un hotel, la última vez que estuve la semana pasada, me dieron antes la clave del wifi que el número de habitación. Es imprescindible. Bien, y por eso, como intento explicar, la inteligencia artificial es una disciplina que está cambiando todas esas normas sociales y está empoderándonos también como sociedad. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Pues una definición rápida es una rama de la informática, la computación, que lo que intenta es crear algoritmos, máquinas que sean capaces de comportarse al nivel de inteligencia de los humanos. Es decir, que sean capaces de pensar, que sean capaces de razonar. Dado que es una disciplina no tan reciente, hay muchos campos en la inteligencia artificial. Tenemos aprendizaje máquina, tenemos visión artificial, tenemos lenguaje natural, tenemos sistemas multiagente, todo intentando reproducir algún tipo de característica de la inteligencia humana. Tiene dos cosas también que para mí son muy interesantes. Lo primero es muy transversal. Afecta prácticamente cualquier área en la que podamos pensar. Industria 4.0, medio ambiente, salud, educación. Y desde sus inicios, como se trata de una disciplina, para mí apasionante, a la hora de hacerse una pregunta importante, porque cómo podemos reproducir la inteligencia, está atrayendo cada vez más profesionales de otras disciplinas, clásicamente de las matemáticas o de la economía, pero también gente de los campos que podríamos llamar más de humanidades, como la filosofía, la sociología y de otras áreas, como por ejemplo el derecho. Es decir, es un campo de la informática amplio, transversal e interdisciplinar y la tecnología que más está cambiando la sociedad en este momento y nos está llevando hacia lo que se llama la sociedad 4.0. Como dije, no es algo nuevo, a pesar de que lo pueda parecer, porque últimamente estamos muy de moda. Pero es una disciplina que nace con este nombre en el año 1956, en la que se reúnen apenas una decena de investigadores en una escuela de verano, en Estados Unidos. Y esta gente, que luego marcó el futuro de la inteligencia artificial durante todo el siglo pasado y bien entrado este, se reúnen para hablar de una pregunta que se había hecho el padre de la inteligencia artificial, científico británico Alan Turing, que quizás conozcan a través de la televisión o del cine por haber descifrado el código de las máquinas descifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing había publicado un artículo en una revista que nada tenía que ver con la computación, se llamaba Mind, mente, en 1950, en el que él arguía que las máquinas podrían competir con las personas en los aspectos meramente intelectuales. Y no solamente fue un precursor de la disciplina, porque en esa época no había los ordenadores que tenemos hoy, sino que también habló de muchas áreas que hoy en día están en boga y todavía no sabemos cómo seguiremos por ahí, que tienen que ver con las interfaces hombre-máquina utilizando lenguaje natural o con los campos de creatividad computacional, cómo hacer máquinas que sean creativas. Una característica muy humana. Una de las cosas que se comentaban en esta época era que la inteligencia artificial iba a ser una inteligencia artificial general. ¿Qué es esto? Una inteligencia artificial como la humana. Los humanos somos capaces de utilizar conocimientos que hemos aprendido en unas áreas e implementarlos en otras. No tenemos esa inteligencia artificial general hoy en día. Lo que tenemos es una inteligencia artificial específica, eso sí, muy exitosa. Para poner un ejemplo, si quizás hayan oído hablar de AlphaGo, es un programa inteligente que derrota a los campeones del mundo en Go, que es un juego estratégico oriental más complejo que el ajedrez. El sistema que se llama AlphaGo es capaz de hacer esto, pero si yo quisiera que aprendiese a jugar al ajedrez, lo que tendría que hacer es cambiar el algoritmo. Mientras que si yo quiero que un experto humano que sabe jugar al Go aprenda a jugar al ajedrez, simplemente le digo las reglas y lo hace de forma más rápida. Es cierto que en esto estamos trabajando, lo que se llama transferibilidad del aprendizaje, pero lo que tenemos ahora mismo, como digo, es una inteligencia artificial muy exitosa, muy precisa, pero en campos muy concretos. Y ahora voy a poner algunos de esos campos, intentaré poner ejemplos también cercanos geográficamente, por aquello de Galicia Calidade. Y la idea que tengo es que veamos que, algunos podemos estar diciendo, bueno, pues toda la inteligencia artificial es algo que usan otros o que hacen otros. No es verdad. Lo usamos todos, prácticamente todos los días. Estos son ejemplos de industria 4.0. La inteligencia artificial está en la industria para optimizar procesos, para las comunicaciones que tienen las industrias con la sociedad y para hacerlas más sostenibles. La agricultura, por ejemplo, es un área muy importante para nuestro país y un área en la que la inteligencia artificial se utiliza para reducir el número, los fertilizantes o las pesticidas. El sector vitivinícola lo utiliza para saber cuándo recoger las uvas, para poder predecir, si es posible, que dadas las condiciones que hay, haya una determinada enfermedad o para diseñar nuevas plantaciones. Y lo mismo hacen las empresas cerveceras para optimizar la producción o incluso para producir nuevos sabores que últimamente vemos en nuestros supermercados. Los sistemas de recomendación, una cosa que no he dicho es que esta inteligencia artificial, digamos, en entornos estrechos, es una inteligencia artificial exitosa. Es decir, conseguimos mejores resultados que aquellos procesos que pueden realizar las personas porque ayudamos a reducir los errores o a reducir el tiempo que se necesita para tomar una decisión. Los sistemas de recomendación son un claro ejemplo de esto. No vemos la televisión, yo por lo menos, la misma forma que la ve mi madre, o ya no preguntamos las direcciones, excepto una cosa que llevamos en el bolso o en el bolsillo, que es lo que he hecho esta mañana para aparcar. Las empresas que tienen webs, una plataforma web, casi todas tienen un sistema de recomendación y algunas, como la que vemos ahí, Zara, tiene una forma de compartir sus datos en las plataformas con sus tiendas físicas para optimizar el consumo, saber qué es lo que tiene que comprar, reducir las colas, proporcionarnos ideas sobre qué nos gustará comprar o no, etc. Y compañías clásicas como Correos, por ejemplo, lo utiliza para hacer una recogida optimizada de paquetes, reduciendo a cero los errores y pudiendo trazar todo el proceso. Ha nacido un sector nuevo completo, que es el sector fintech, que se llama así, en donde nosotros podemos interaccionar con nuestras compañías de seguros o con nuestro banco 24 horas al día, 7 días a la semana en continuo, recibir recomendaciones o incluso, como vemos ahí abajo, recibir recomendaciones sobre qué cosas nos van a gustar en una ciudad a la que acabamos de llegar, basándose en nuestro consumo en la ciudad en la que vivimos. Áreas como el derecho están cambiando muy rápidamente debido a la inteligencia artificial. Esto es una compañía de Pontevedra que lo que hace es recomendarte cuál es tu abogado aconsejado si tienes un determinado tipo de pleito o qué probabilidades tienes de que el juez falle o no a tu favor. Pero también habrá más cosas. Será el derecho el que tendrá que escribir las nuevas reglas éticas imprescindibles para la inteligencia artificial, tendrá que regular cosas como el derecho de las personas, por ejemplo, nuestro derecho a la desconexión, cada vez algo más apremiante, o temas que tienen que ver con la privacidad de nuestros datos, por ejemplo, y muchas más cuestiones que vamos a necesitar. El turismo. Los sistemas de recomendación de turismo son cada vez más personalizados. La medicina. Aquí me voy a parar un poquito porque creo que es un área bastante importante, la de la salud. Va a ser una de las áreas que más va a cambiar con la inteligencia artificial. Podremos tener tratamientos a la carta, podemos predecir epidemias antes de que ocurran. Podremos tener formas de diagnóstico menos invasivas. Tratamientos más humanos gracias a los robots. Por ejemplo, ahí está una imagen de niños interaccionando con robots, creo que es en un hospital de Bélgica, pero hace tres semanas estaba yo en Madrid en una ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Informática y uno de los premios fue a una mujer, precisamente, que había desarrollado una tesis en la que los niños hospitalizados en un hospital en Valencia podían interaccionar con mascotas que también estaban en el hospital a través del ordenador o de robots. Y también me gustaría destacar las palabras del jefe de una sección también de un hospital de Valencia que se refiere a las nuevas formas de trabajo que se prevén, y de esto hablaré un poco después, en medicina en la que los médicos colaborarán con las máquinas y de esta forma podrán reducir, porque son capaces las máquinas de analizar mucho más rápidamente y con menos errores, los datos y los patrones. Y esto hará que, además de que los médicos tendrán diagnósticos con menos errores, pasará otra cosa, y es que tendrán más tiempo para estar con sus pacientes. Y esto es importante porque, además de calidad en el diagnóstico, nos dará calidez en el diagnóstico, una parte humana de la inteligencia artificial que creo que también hay que destacar. En el tema del aprendizaje, esto también va a ser importante. Vamos a poder tener aprendizaje personalizado, ver cómo reaccionan nuestros estudiantes a una forma determinada de enseñar, cuál es su mejor forma de aprender, e incluso, no sé si voy a ser capaz de interaccionar aquí, no. Esa forma de enseñar que quería poner, es un vídeo. Lo que hace es que, utilizando inteligencia artificial, podemos enseñar a tocar un instrumento, en este caso, no te preocupes, el arpa. Sí, pero no funciona con el... No funciona. Bueno, es igual. Enseña a un niño a tocar el arpa a un niño que no puede interaccionar con la máquina, lo hace con la cabeza. Entonces, me parece que el poder disponer de inteligencia artificial en sectores tan importantes como la salud o la educación, que han sufrido fuertes recortes, nos puede permitir, por ejemplo, el volver a tener cierta educación o áreas de salud con calidad, poder llegar a personas que ahora mismo están en riesgo de exclusión y poder hacerlo de una forma económicamente viable. Como antes hablé de creatividad computacional, pues decir que en este área también tenemos muchas cosas que decir la inteligencia artificial. Podemos crear piezas musicales, podemos crear pintura, escultura, como vemos ahí. Y también me interesa que veamos el área de creatividad aumentada. No solamente es una forma, digamos, de producir algoritmos que sean capaces de hacer labores creativas que asignamos a las personas, sino que también son capaces de ayudar a las personas con la creatividad aumentada, a los artistas, a buscar nuevas áreas para inspirarse. Bueno, creo que con esto he cumplido la idea de que la inteligencia artificial está en prácticamente cualquier sector en el que podamos pensar. No es algo que en principio sea una moda pasajera. Y aquí quería verlo también con una gráfica de las empresas más importantes del mundo en capital bursátil. Las diez primeras, por ejemplo, son empresas que tienen que ver con la tecnología. Y pensemos que algunas empresas, como Amazon, por ejemplo, no son exactamente una empresa solo de ventas, son una empresa tecnológica. Entre las diez primeras, siete de las del mundo son de este sector. Hace diez años esto era justo al revés, solo tres eran de este sector. Como vemos también, hay tres áreas en el mundo importantes en inteligencia artificial. Estados Unidos es el país que más empresas importantes tiene, como vemos ahí, en el color rojo. Y digamos que son estas empresas las que lideran el campo de la inteligencia artificial. Todos las conocemos. Google, Facebook, antes las hemos mencionado, Apple, etc. China es otro de los nodos importantes en el mundo en inteligencia artificial. Vemos que en color verde también consigue permear sus empresas a los primeros puestos del mundo. Pero es el gobierno el que está fundamentalmente apoyando las inversiones en inteligencia artificial. Con algunas consecuencias que quizás todos conocemos y que luego puedo comentar. Poco ellos pretenden convertirse en el país más importante en inteligencia artificial en el mundo en el año 2030. Y el tercer nodo es Europa, que digamos la forma de funcionar es mixta. Tenemos empresas y también tenemos inversiones del gobierno más bajas que en Estados Unidos y en China en ambas áreas. Pero nos apoyamos en una inteligencia artificial robusta, confiable, centrada en las personas y con un aspecto ético muy fuerte. Que también está triunfante y del que luego hablaré. Como vemos también estamos permeando, no todavía hasta los diez primeros puestos. Y en cuanto a empresas españolas no hay ninguna de las cien primeras. La primera es Inditex y creo recordar que está por el puesto 111. ¿Por qué es importante la inteligencia artificial, además de porque está en todas partes? Pues porque es una de las tecnologías que más está influyendo en el empleo. Estamos claramente en un momento de cambio del modelo de empleo. Estamos pasando de un modelo de empleo basado en las personas a un modelo de empleo más centrado en la tecnología. Y van a pasar muchas cuestiones aquí. La primera es que lamentablemente muchos empleos desaparecerán. Eso ya lo estamos viendo a nuestro alrededor. Se estima que en España serán aproximadamente entre cuatro y cinco millones de puestos de trabajo los que desaparecerán. Hay otros que aparecerán. Y en esto lo ha comentado antes la presidenta de la Diputación. Muchos de estos trabajos nuevos que aparecerán tendrán que ver con la tecnología. Tendrán que ver con las telecomunicaciones, con la informática, con la ciberseguridad, con la ciencia, la ingeniería de datos, etc. Y, por supuesto, también habrá otros que tendrán que ver con los cuidados personales, por ejemplo, o con la imagen. Y luego habrá también muchos cambios porque se estima que en el año 2030, que da nada, tres de cada cuatro personas tendrán que adaptar su forma de trabajar porque tendrán que acostumbrarse a trabajar con algoritmos, con máquinas que les ayudarán en el trabajo. Ya he dicho que habrá empleos que desaparecerán porque serán totalmente automatizados y, a lo mejor, alguien dirá Bueno, y nos has dicho que habrá muchos que aparecerán que tienen que ver con la informática, las telecomunicaciones, pero no has dicho que esto ya es muy exitoso. En parte sí. Pero no hemos conseguido todo lo que queremos hacer. Es decir, durante la última década, es cierto que la tecnología ha avanzado muchísimo. En inteligencia artificial, en particular, hemos conseguido muchos de los sueños iniciales, pero falta mucho. Cada vez que avanzamos, es decir, es más fácil que nunca automatizar cosas, pero también estamos creando nuevos problemas, por supuesto. Problemas que hay que solucionar. Aquí he puesto algunos de ellos. Problemas que tienen que ver con la privacidad y la seguridad de los datos, problemas que tienen que ver con la escalabilidad de los algoritmos, con que los algoritmos sepan entender nociones de causalidad o de espacio o de tiempo, temas que tienen que ver con la explicabilidad de los algoritmos. A veces les explico a mis alumnos que muchos de los algoritmos de inteligencia artificial son como tu madre. Es decir, te dicen que eso se hace así, porque sí, y es lo mejor para ti, y es cierto. Pero no te explican por qué. Es importante que para la inteligencia artificial ética tengamos algoritmos que sepan explicarnos por qué, además de que eso nos permitiría, por supuesto, avanzar en ciencia. Y luego hay otras cosas que también son importantes, como el tema, por ejemplo, de la conducción autónoma, donde todavía no hemos conseguido identificar correctamente los obstáculos o tenemos problemas con algoritmos que identifican a una persona que va montada en una bicicleta y se comporta de forma errática e intenta cruzar por un sitio que no está permitido como un objeto. Entonces, hay accidentes. Tenemos problemas que tienen que ver también con algunos aspectos más relacionados con la ética, algo que tendremos que codificar necesariamente en los algoritmos de inteligencia artificial, que también tendrá que ser parte del código. Temas como el desarrollo de las armas autónomas, como el control de la opinión pública, la diseminación de noticias falsas, como reconocerlas, o temas que tienen que ver con el reconocimiento facial, que en Occidente consideramos que viola nuestros derechos, pero en China es algo normal. Bien, como decía, hay muchas tareas que van a ser repetitivas y, por ejemplo, hablaba de ellas antes cuando hablaba del tema del área de la salud, donde las máquinas son capaces de asistir a los profesionales clínicos, ayudándoles a analizar los datos más rápidamente, permitiéndoles tener más tiempo y reducir sus errores. Y, por tanto, vamos a tener que adaptarnos todos, en muchos sectores, a trabajar en este tipo de entornos. Y para eso necesitamos una reflexión importante en el tema de la educación, que también comentaba anteriormente la presidenta de la Diputación. Va a ser clave el sector de la educación para mantener el empleo. La educación permanente va a ser algo necesario. Quizás nos habíamos acostumbrado a un momento en el que uno iba, estudiaba en la universidad o en la UFP y se quedaba trabajando en una empresa o en la universidad sin cambios. Esto va a dejar de ser así. Y también he intentado enseñar que la inteligencia artificial está en todos los sectores, en cualquiera, en lo que llamamos sectores de humanidades y en lo que claramente llamamos sectores tecnológicos. La inteligencia artificial es una disciplina que está permeando a todos ellos. Y necesitamos concurrir conjuntamente. Vamos a echar un vistazo a cómo estamos en temas de educación. Como desde lejos, esto de la edad tiene sus consecuencias. Voy a ponerme las gafas. Esto es lo que ocurre con las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para hombres y para mujeres. Lo que ocurre es que los países con el mayor número de graduados estén, que están ahí en esa gráfica, vemos que no hay casi ninguno europeo. Y si vamos a mirar qué es lo que ocurre en Europa, pues nuestro ratio de graduados es bajo. Y si vemos el español, es de los países con un ratio más bajo de Europa y en cuestión de mujeres aún peor. Luego lo veré en un poco más de detalle, pero estamos aproximadamente un punto y medio por debajo de la media de la Unión Europea. Y esto ocurre con todo este cambio tecnológico que hemos comentado y cuando la Unión Europea señala que en 2021, mañana, el 45% de los empleos estarán relacionados con el ámbito digital. Es decir, algo que debería preocuparnos, diría yo, que bastante. ¿Qué ocurre con las empresas? Pues con las empresas ocurre que el 77% de las grandes empresas y el 97% de las pymes, es decir, casi todas, no forman a sus empleados en TIC cuando solamente una porción muy baja de estas personas han recibido formación académica TIC. Hay que concienciarnos, como ciudadanos y también como empresas y como gobiernos, de que esto tiene que cambiar. Y antes hablábamos también del tema de la climatología y del desarrollo sostenible. Y por eso también lo voy a mencionar aquí. Con la cumbre del clima en Madrid estábamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Son estos 17 que comenta la Unesco. Además del tema del clima, el 5 es la igualdad de género. Existe una plataforma de la Unesco que se llama AI for Good, Inteligencia Artificial para el Bien Común, que se trata de las aplicaciones de la inteligencia artificial para el desarrollo sostenible y para la igualdad. Y este año fue la cumbre en Ginebra y la palabra clave fue igualdad de género. Porque en inteligencia artificial existe una brecha de género brutal y ahora mismo intentaré también proporcionar algunos datos. Y no solamente la igualdad es un derecho fundamental de todas las personas, sino que es algo imprescindible para que tengamos un futuro sostenible y en paz. Y las mujeres no estamos formando parte de ese futuro que se está diseñando, utilizando la tecnología, mucha de ella en inteligencia artificial. Y al no estar ahí esto no es inocuo, tiene consecuencias. También dije antes que la Unión Europea intenta desarrollar una inteligencia artificial confiable, robusta, sostenible, en las que las personas somos el centro. Bueno, está ahí en el lugar número uno. La inteligencia artificial debe siempre contar en el desarrollo y en la supervisión con personas, pero también habla de discriminación y de diversidad. La diversidad en los equipos es muy importante y no solamente me refiero a la diversidad en género, que también, sino también a la diversidad en etnia, a incluir personas con discapacidad, etc. Bueno, yo no voy a hablar de mujeres ya. Estas son las cifras en España. Bastante desoladoras, diría yo. Abajo vemos que el porcentaje de mujeres en ingenierías, no he acertado mucho con los colores, en informática la media nacional es del 12,1% en este momento de mujeres. Y la siguiente barra cortita azul es la de ingenierías. No tenemos presencia importante ni correspondiente a nuestra presencia en la sociedad con respecto a lo que se está haciendo en las ingenierías y en las STEM. En FP, que la gráfica está aquí, en rojo, he intentado subrayar, no se ve demasiado, la presencia de mujeres es el 13,5% en las FPs de grado superior. Y hace un par de semanas también estaba en Madrid en la presentación de las nuevas titulaciones tecnológicas de FP, que por lo visto tampoco están teniendo una presencia femenina importante. Arriba, pongo una gráfica de cuál es la evolución de la matrícula en Ingeniería Informática en España desde la instauración de los estudios en el año, creo, 85-86. Y esto lo quiero comentar porque decía Leibniz que la casualidad no es más que la ignorancia de las causas físicas. Y a mí no me parece una casualidad que en un momento en que la tecnología es cada vez más potente, en que la tecnología tiene más capacidad transformadora de la sociedad, no es casualidad que las mujeres hayamos bajado en nuestra presencia en las ingenierías informáticas. Es cierto que nunca estuvimos al 50%, alrededor del 30% era nuestra presencia al principio, pero ahora hemos bajado al 12% en un área que, como digo, es la que está cambiando la sociedad, que tiene un 22% de salario más alto que en las demás áreas, que la brecha de salarios es menor que en otros sectores, hasta 5 puntos menos. Es decir, un área de paro cero. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué algo pasa? Bueno, hace un par de días me encontré con este informe que creo que es muy interesante. Es un informe de la UNESCO y la Asociación Equals, que trabaja por la igualdad de género en la tecnología digital y también tiene el apoyo del gobierno alemán. Se titula Me sonrojaría si pudiera. I blush if I could. Y es una frase que llama bastante la atención y es la respuesta de Siri, uno de los asistentes digitales personales, a una agresión de un usuario que le dijo Siri Yuaravich. Creo que no necesita traducción. A mí me parece serio esto y es una de las cosas que también veremos después. En este informe se establece y se demuestra que las mujeres tenemos un 25% menos de probabilidades de aprovechar la tecnología que los hombres, que tenemos cuatro veces menos de probabilidad de desarrollar una carrera en programación, que tenemos 13 veces menos patentes tecnológicas solicitadas que los hombres, que en los países del G20 solamente el 7% de las patentes tecnológicas son de mujeres y que en Silicon Valley un impresentable 1% de puestos de trabajo técnicos en inteligencia artificial y en ciencia de datos están ocupados por mujeres. Y otra cosa que me pareció muchísimo más grave es la gráfica que podemos ver ahí a la derecha. Intentaré explicarla. Esta es una gráfica que nos enseña cómo está la igualdad de género tecnológica en el mundo. Y aquí tenemos lo que se llama el índice de igualdad de género, es decir, cuanto más a la derecha más igualdad de género hay en los países. Y aquí arriba, en este eje, tenemos el número de mujeres que consiguen grados en titulaciones tecnológicas. ¿Qué vemos aquí? Que cuanto más avanzados están los países teóricamente en igualdad de género, menos mujeres hay en tecnología. Es decir, países como Bélgica, por poner un ejemplo, tiene un 6% de mujeres graduadas en tecnología, mientras que países como Siria tienen un 58%, que está aquí, con una igualdad de género muy baja, tienen un 58% de mujeres graduadas en tecnología. Es decir, que cuanto más supuestamente estamos consiguiendo la igualdad de género, menos presentes estamos las mujeres en las tecnologías digitales, las que están cambiando el mundo, precisamente. Estos son gráficas de cómo estamos las profesionales de inteligencia artificial. En España solamente el 20% de las profesoras de inteligencia artificial somos mujeres. En general, el 22% de los profesionales de inteligencia artificial son mujeres. Y en aprendizaje automático, que es mi actual área de trabajo, somos muy poquitas, el 12% en el mundo. Y puse un ejemplo también de una de las empresas que, por cierto, más igualitarias son, que es Google, y más fondos dedican a este tema de la igualdad, en donde vemos que el porcentaje de mujeres es bajo. 30% en total, 25,5% aquí. Cuanto más arriba, porque estas son posiciones de liderazgo, y más en la frontera tecnológica estamos, menos mujeres estamos también ahí presentes. Bien, ¿y eso por qué? Somos peores las chicas, las niñas, porque nos estamos quedando muy atrás. No somos buenas en matemáticas, en ingeniería, en tecnología. Bueno, pues si vemos, por ejemplo, el número de becas, lo tengo aquí, en España, entre hombres y mujeres, en el sector de informática, estamos iguales, diría que, bueno, ganamos por un poquito. Es decir, a la hora de tener buenos expedientes, estamos bien. Pero veamos esta gráfica de aquí. Esta gráfica, para resumir, esta de aquí, indica el momento, esto es tiempo, en el que mujeres y hombres adquieren capacidades en informática. Los hombres están en azul clarito, las mujeres en azul oscuro. Bueno, es que casi no se ve diferencia entre las dos. Esto es el momento en que, y la cantidad, en que hombres y mujeres reflejan la adquisición de esas capacidades en su currículum. Creo que no es necesario ningún comentario, ¿no? Somos, por decirlo, de alguna forma mucho más tímidas. Vale, esto es la presencia femenina en las principales conferencias del mundo de inteligencia artificial. Por una vez lideramos ahí España. La media de mujeres en las publicaciones top del mundo en inteligencia artificial está en el 18%. En España estamos un poquito más, pero es que es muy poquito el 18%. O sea, de 100 personas que acuden a estas conferencias, los trabajos de mujeres son el 18%. Y, ojo, eso no quiere decir que las mujeres estén allí para presentar esos trabajos, que muchas veces no lo están. Bueno, un par de gráficas más. Estos son, como nos decía de nuevo antes la mesa, que algo ocurre en nuestros colegios, ¿no? Algo ocurre en nuestros colegios, pero también algo ocurre en nuestros hogares, ¿eh? Y algo ocurre en nuestra sociedad. ¿Qué ocurre en los colegios? Bueno, esto es una gráfica de niños y niñas a la edad aproximada de 15-16 años. Las niñas son las que están en lila, los niños en naranja. Los niños se ven mucho más capaces de entender su clase de matemáticas, de que es una de las disciplinas que más les gusta y sacan muy buenas notas. Las niñas dicen que no son buenas en matemáticas. Pero estas son las notas en algunos países. Hay una gráfica para todos los países, pero como estaba dividida solo traje alguna. Bueno, las chicas tienen mejores notas, consistentemente, en todos los países, en este caso menos en Turquía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa además cuando esa foto que he puesto ahí arriba es de los principios de la informática? Voy a referirme otra vez al cine. La informática, al principio, cuando surge la programación, era un trabajo de mujeres. Si han visto ustedes, por ejemplo, la película Figuras Ocultas, en un trabajo de mujeres y además de mujeres negras, que son las que están figurando en esa película. Hoy en día, solo el 6% de los programadores software son mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si no queremos ganar dinero, no queremos estar en una profesión cero, no queremos estar en una profesión que lidera el mundo. Bueno, pasan varias cosas. Lo primero pasa que en el colegio no lo estamos haciendo bien. Los niños y niñas, sobre los 8 o 9 años, se sienten igualmente capaces para desarrollar una carrera en tecnología. Cuando llegan a los 15, las niñas se sienten muy inferiores. Y cuando llegan a los 18, solamente el 0,5% de las niñas quieren una carrera en ingeniería, mientras que el 5% de los niños sí la desea. Entonces, no lo estamos haciendo bien en el colegio. ¿Lo estamos haciendo bien en casa? Tampoco. Los padres animan más a los niños a que tengan una carrera en ciencia y tecnología y menos a las niñas. Me leí un informe muy interesante sobre qué es lo que puede explicar ese descenso desde el 30 al 12%. Lo que explica eso es que al principio, las mujeres y los hombres, como era una disciplina nueva, todos teníamos el mismo interés, la misma capacidad para hacerlo. Y poco a poco lo que ocurrió, como explicaba antes muy bien también la presidenta de la Diputación, es que los ordenadores empezaron primero a formar parte de lo que era importante en una empresa. Y entonces, ese puesto que era muy interesante, también les apeteció ocuparlo a los hombres, lógicamente, que fueron desplazando a ese 100% inicial de mujeres. Hasta ahí bien, los hombres, por supuesto, también tienen derechos. Pero luego los ordenadores empezaron a entrar en nuestras casas. ¿Y qué ocurre cuando los ordenadores entran en nuestras casas? Pues que los niños tienen el doble por ciento de probabilidades de recibir un ordenador para jugar, por ejemplo, y las niñas, pues no. Y que los ordenadores, cuando los compras en tu casa, están en la habitación de los chicos. Por ejemplo, en mi casa, el ordenador, el primero, que entró en casa, estaba en la habitación de mi hermano. Mi hermano, por cierto, hizo una carrera de letras y yo hizo una carrera de ciencias. Entonces, claro, hay un mensaje ahí de que, bueno, esto de la computación no es para las chicas. Tenemos que concienciarnos todos como sociedad. Y luego también hay un mensaje en los medios de comunicación, que también es muy importante. Casi todo el mundo, cuando te conoce, acaba diciendo el texto de oh, pero si eres una mujer y hasta eres normal. Claro que sí. Porque hay una imagen de un informático, que casi siempre es un hombre, con una apariencia física, digamos, diferente, con unas relaciones sociales, digamos, bajas, que no se corresponden con la realidad y que no somos capaces de transmitir a la sociedad. Es decir, ser informático hoy en día significa que estás en un equipo, normalmente interdisciplinar, trabajas con gente de muchas otras áreas, como he intentado explicar, con el tema de la inteligencia artificial. Y tienes una vida social en ese sentido bastante rica. Interaccionas con profesionales de muchas otras disciplinas. Nada hay más lejos, la realidad está muy lejos del arquetipo masculino aislado y poco agraciado. En fin, quizás no es casualidad, pero tenemos todos que empeñarnos en que esto tiene que cambiar. Voy a contar algunas cosas más y me voy a apoyar en un tuit de Jean Lecun. Jean Lecun es uno de los recientes premios Turing, es el equivalente al Nobel, digamos, en inteligencia artificial y está hablando de las desviaciones, de los sesgos en los algoritmos. Y de eso voy a hablar también ahora un poquito. Dice que, claro, al utilizar, he dicho antes que los datos son los alimentos de los algoritmos de inteligencia artificial. Y esos datos son datos del mundo real. Tienen sesgos, porque el mundo real, ya acabo de explicarlo, y todos lo sabemos, tienen muchos sesgos. Entonces, él se apoya en decir que, claro, si entrenamos algoritmos sobre datos que tienen sesgos, pues los algoritmos van a estar sesgados. No hay otra. Pero los algoritmos en sí no tienen sesgos. Podemos corregirlos y los podemos hacer de forma fácil, pero para eso es necesario que los equipos sean diversos. Que las mujeres tengamos ahí presencia, y no solamente las mujeres, hay otras formas de diversidad. Que, por cierto, la diversidad tiene un coste. Un coste que vamos a ver ahora mismo. Dice que las desviaciones en las personas son mucho más difíciles de arreglar. También lo estamos viendo en la vida política del país. Os aconsejo también que leáis este artículo. Es un artículo del New York Times de una persona que no es Jean Lecun, es una persona asiática que cuenta como cuando llegó a Estados Unidos su familia se quiso ir a hacer una fotografía. Para ellos eso era su hito en la vida, porque no era normal en la India. Y que, cuando recibieron la fotografía en su casa, se dieron cuenta de que había un sesgo. Estaba hecha para blancos. Y ellos eran de piel oscura y la fotografía estaba mal. Solo se le veían los ojos blancos y todo lo demás era una inmensa mancha. Esto es lo que nos está ocurriendo a las mujeres también. Aquí he puesto dos ejemplos para ver que la tecnología no es inocua lo que puede pasar. El primero es el algoritmo de Amazon. Es un algoritmo que utilizaba Amazon para contratar personas y que en los sectores tecnológicos, como expliqué antes, un porcentaje muy pequeño de mujeres que presentan sus currículos para trabajar en el sector tecnológico, el algoritmo acabó concluyendo que eso reflejaba una cierta falta de capacidad, digamos. Y simplemente no contrataba mujeres. Se convirtió en un algoritmo machista. Y el otro que vemos aquí, vamos para atrás, es TAI, el chatbot de Microsoft. fue un chatbot, es un programa que se soltó en la red, que se liberó en la red y que pretendía aprender de lo que decían los usuarios de la red. Debemos plantearnos qué tipo de usuarios hay por ahí. En 15 horas, el algoritmo era lo que denominó Microsoft un algoritmo nazi. Machista, sexista, retrógrado. ¿Qué pasa? ¿Se equivocaron los ingenieros? No. No tuvieron en cuenta que la ética es imprescindible dentro de los algoritmos de inteligencia artificial. Y esa ética hay que codificarla. Y para codificarla también necesitamos estar ahí para darnos cuenta de que eso ocurre. Otro tema del que me gustaría hablar es de los asistentes personales digitales. La mayoría de los asistentes personales digitales son asistentes con voz. Hoy, durante la última década, digamos, los datos que he visto, 2008-2018, se ha multiplicado por 35 el uso de asistentes personales digitales. Hoy en día es un quinto aproximadamente de las consultas a Internet, pero se prevé que en el año que viene ya se convierta en la mitad. El año 2021 habrá más asistentes personales digitales en el planeta que personas. Para que nos hagamos una idea a esa cosa que llevamos todos en el bolsillo, a los teléfonos móviles, les llevó unos 30 años tener este nivel del mercado que tienen los asistentes personales digitales. De hecho, alguna compañía como Gartner estima que en el año 2021 muchas personas tendrán más conversaciones con sus asistentes personales digitales que con su pareja. Vale. Ahí, en esta gráfica aquí, vemos que hoy en día, bueno, yo ya lo tengo, es el sexto, la sexta forma de interacción. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos que los más comunes asistentes digitales personales, que seguro que todos hemos usado alguno alguna vez, son Siri, Google Assistant, Alexa y Cortana. La mayoría de ellos tienen nombre de mujer. No me vale que es neutro, Siri, por ejemplo, no es neutro, es un nombre de mujer en la mitología nórdica, o sea, que tiene voz femenina, luego pondré unas tablas para que veamos algunas cuestiones ahí y cuando tienen alguna identificación con imagen, es el de una mujer, la voz es desde luego una voz de mujer por defecto, joven, y con una apariencia física atractiva, como ahí he puesto Cortana. Estos cuatro asistentes son el 90% del mercado hoy en día y su carácter, que también está definido programándolo, es humilde, servicial, obediente, en fin. He puesto por contraste dos asistentes personales digitales, uno, digamos, de cine, que fue HAL 9000, quizás lo recordéis por la película esta, una odisea en el espacio, 2001. HAL 9000 tenía una voz inequívocamente masculina y desde luego no tenía un carácter muy obediente. Y el otro asistente es Watson, este sí que existe, en la realidad, es un programa de IBM, es el que ganó el concurso Jeopardy, igual lo suena, concurso americano de preguntas y respuestas y también es inequívocamente masculino. Estas son dos tablas que me pareció interesante hablar un poco sobre ellas. ¡Ay, qué lío llevo! Este de aquí son las reacciones de las cuatro asistentes, Siri, Alexa, Cortana y Google Assistant, algunas frases de claro acoso de sus usuarios. Entre ellas, la que comentaba antes, de si eres una zorra, pues, ella le contesta me sonrojaría si pudiera, qué cosas me dices, bueno, bueno, este dice gracias por lo que me has podido contar, esta saca al browser y esta dice no te entienda. Y lo mismo para otras frases que son claramente una agresión. No hay nada codificado en estos asistentes que salga fuera de lo que he dicho antes, humildad, obediencia, servilismo, amabilidad, cierto aire alegre cuando te contestan a una cosa que claramente es una agresión, nada que tenga que ver con la ira o la autodefensa si quiera, nada. Bueno, me parece que es un problema. Y aquí tengo cómo son esas asistentes. Por ejemplo, son todas relativamente recientes, todas ellas eran mujeres, voces de mujeres por defecto desde el principio, alguna de ellas, estas dos, se le añadió la funcionalidad masculina en algún momento, por ejemplo, mi Siri tiene voz de hombre, pero básicamente porque me molesta mucho la forma en la que te dice cosas cuando te pierdes si es chica. Gira a la derecha, te has perdido, este me dice te has perdido, que me parece mucho mejor en entonación, la verdad. En fin. ¿Eh? Exactamente. Me parecía bastante curioso esto. Siri es hombre por defecto solamente si tu lenguaje es árabe, francés, holandés o inglés británico. Entonces, si quieres cambiarlo, tienes que pasarlo tú. Y bueno, estas son las definiciones de carácter. Bueno, ayudante, camaradería, etcétera, etcétera, inteligente, pero humilde, divertido. Es decir, todas ellas perpetúan esa idea de personal secundario que nos asigna la tecnología a las mujeres. Y esto es Bixby, que es uno, que es un asistente personal que se utiliza menos, no sé si veis mucho, pero la idea que tenía yo aquí es que antes te dejaba ver cuál era su... No sé lo que ocurre. Bueno, el carácter, si eres hombre, si eliges la voz femenina es alegre, divertida, animosa, y si eres voz de hombre te dice positivo, confidente, pero es el mismo asistente, teóricamente. Esto no ocurre en algunos asistentes que son chatbots, es decir, solo texto. Por ejemplo, he puesto tres, este de aquí claramente se identifica con un software, que tiene... Si tú le dices qué guapa eres, te dice yo soy un software, no tiene sentido que me cuentes eso. Y los otros dos, Kip y Xpixi, lo que hacen es no identifican una imagen antropocéntrica, que es la de... O sea, humana, sino que tienen formas de animales, en un caso, un pingüino y un loro, que quizás es algo en lo que deberíamos pensar. Pero las cosas no van por ahí, no van a que tengamos muchos más chatbots de texto, van a que tengamos probablemente más chatbots con imagen. Aquí he puesto dos. El primero que veis ahí es Ava, es el asistente virtual de Autodesk, un asistente virtual muy bueno, que atiende, por ejemplo, dos mil peticiones de clientes frente a los 25 que puede hacer una persona, pero como veis, la imagen es la de una mujer joven y atractiva, y la única cosa que queda ahí un poco desvaída es quizás la etnia de esta persona. Y el de abajo se llama MidQ y es un asistente personal digital que no tiene forma tropomérfica y tampoco tiene voz ni masculina ni femenina. Tiene un rango de frecuencias en el que es indistinguible el tipo de voz. Pues en los estudios que se hicieron, la gente no quiere tener un interfaz como MidQ. Quiere que la atienda una persona y quiere que la atienda una persona mujer. Es decir, a todo el mundo le gusta mucho más y cuando digo a todo el mundo también digo a las mujeres. Ava que MidQ. Tenemos un problema como sociedad. Más cosas. Ya quitando otras áreas de inteligencia artificial, esto es un ejemplo de los embeddings. Los embeddings son para para decirlo un poco rápido y fácil, es un tipo de tecnología que se utiliza en el lenguaje natural para hacer similaridades en los vectores, para hacer equivalencias en los vectores. ¿Y para qué se usa esto? Pues, por ejemplo, para hacer traductores automáticos. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es que puedes identificar, si tú tienes una frase donde se identifica hombre con rey, la equivalencia sería que mujer se identificaría con reina. ¿Cuál? Está bien. Vas aquí y dices, bueno, pues, si yo estoy, tengo un texto sobre que un hombre es rey, cuando sea de mujer, pues lo traduzco a reina. Pero estas traducciones tienen sesgos y pasan cosas como esta. Si estamos hablando de padres que son médicos, madre se traduce enfermera. Y si estamos hablando de hombres que son programadores, mujer se traduce ama de casa, que es el empleo más común de ambas cosas. Lo cual, claramente, bueno, y aquí arriba tenéis, no sé si se ve mucho, las palabras, los adjetivos más comunes para hombres y mujeres. Pues para hombre, líder, jefe, para mujer, asistente, etc. Bueno, claro, esto perpetúa los roles de género y es un problema serio. Y de esto también nos hemos dado cuenta que eso es lo bueno y se está trabajando en esta cuestión. Entonces, durante los últimos años, 2018-2019, pues ya hay varios workshops, varios talleres, varias secciones dentro de congresos los más importantes del mundo en los que se habla de desviaciones de género en inteligencia artificial. Aquí podéis ver pues algunos de los adjetivos más comunes para mujeres o para hombres. Por ejemplo, el tema de que si una mujer manda, pues es que es un poco mandona y si un hombre manda, pues es un líder. Y hay algunos adjetivos ahí para hombres que tampoco son muy maravillosos como el de la crueldad, pero en general, digamos que seguimos perpetuando este rol de género con los algoritmos de aprendizaje máquina. Bueno, dicho todo esto, ese informe habla de varias cosas que tenemos que hacer. Yo creo que está claro que nos tenemos todos que poner a funcionar, los gobiernos, la sociedad, las personas. Es urgente que cambiemos esto, pero también tenemos que entender que esta batalla, que es una batalla larga, porque la guerra es larga, necesita guerreros de las dos partes. Necesitamos hombres y necesitamos mujeres. Y entonces, no sé si se lee mucho, pero hay una serie de recomendaciones para que los hombres también sean sensibles al tema del género y nos ayuden a que la sociedad sea más igualitaria. Como tampoco quiero perpetuarme aquí. El tema también incluye, el informe también incluye recomendaciones para las mujeres. Por ejemplo, la informática debe de ser una disciplina que esté en nuestros currículums desde las primeras etapas. En España, por ejemplo, no forma parte del currículum de infantil, desde luego, ni tampoco del currículum de bachillerato, ni tampoco del currículum de la ESO. Es opcional en la mayoría de las comunidades autónomas. Es muy difícil que las niñas se sientan con aptitudes para estudiar una carrera tecnológica si desde pequeñas no tienen un contacto con el campo. Hay que establecer incentivos, cuotas, objetivos, involucrar, desde luego, a las familias, que ya le he dicho antes, trabajar en el tema de los estereotipos, que también se ha mencionado. Muy importante reclutar y entrenar profesores y profesoras que sean sensibles a los temas del género en la tecnología. Y, por último, una cosa de la que no se ha hablado, pero sí que está latente, es la visualización de las mujeres en la tecnología. He leído hace poco una estadística sobre el número de mujeres en los libros de texto que ha hecho un grupo de la Universidad de Valencia que es aproximadamente del 7%. En cualquier disciplina, imaginaros a lo que baja ese 7% cuando hablamos de tecnología o de ciencia. Vamos, no existe. Es importante que visualicemos a las mujeres en ciencia y en tecnología. Y ya no solamente me voy a referir a asuntos, digamos, de primer nivel, sino también visualizar a las personas que nos rodean, que trabajan en tecnología y que son profesionales exitosas en sus respectivos campos. Es decir, para terminar, yo creo que tenemos que entender todos que la tecnología tiene resultados que no son inocuos. No está ausente el género ahí. Estamos manejando conjuntos de datos que tienen sesgos. Estamos manejando algoritmos cuyos resultados tienen que ver con que nos contraten en una empresa, con que nos concedan un préstamo o con que nos den un determinado tratamiento de salud. No es algo anecdótico. Y para que logremos un mundo sostenible y en paz en el futuro es imprescindible la igualdad de género. Y para eso necesitamos equipos diversos, equipos que contengan mujeres, porque la diversidad, la falta de diversidad, perdón, está castigada también económicamente. Los equipos diversos son un 15% más rentables desde el punto de vista económico y la Unión Europea cifra en más de 16 millones de euros anuales la pérdida que tenemos de ingresos debido a la falta de competitividad en los equipos y a la no diversidad de los mismos. Y para eso necesitamos que las mujeres seamos conscientes también, y los hombres, por supuesto, de esta batalla, que nos incorporemos a estos equipos, que tenemos que hacer algo para cambiar el mundo, porque la inteligencia artificial y la tecnología lo está cambiando muy rápido y no estamos consiguiendo vencer esa brecha, esa brecha. Estamos en un momento en que la brecha no encoge, crece. Y tenemos que ser conscientes. Nada más. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Has puesto antes es la gráfica en la que explicaba que donde había más avances en igualdad, extrañamente, el ejemplo de las ingenieras de siglo? Sí, la paradoja de la igualdad. ¿Qué propondrías o cómo, bueno, siendo un poco especialista y conociendo el panorama que tenemos en la sociedad nuestra, ya no hablo de autonómica, sino de nacional, ¿qué propuestas se te ocurrirían? Es una pregunta complicada. Sí, es un poco difícil. Yo lo que he intentado explicarlo un poco antes cuando decía que es algo que no solamente, o sea, que no podemos arreglar, por ejemplo, desde la universidad solo, desde el poder político, desde la sociedad, tenemos que ser conscientes y hacerlo desde todas las partes. Desde las políticas que se instauren en igualdad de género, en cuotas, todas estas políticas que en alguna vez te convencen de que no son necesarias, y sí que lo son, y se demuestra con los números, pero no conseguimos avanzar solo con una cosa. Necesitamos también, esto que decía desde que somos pequeños en el colegio, las niñas y los niños tienen que tener el acceso a informática, a tecnología, porque esto es básico, es decir, la capacidad de manejar la tecnología digital es lo mismo que saber leer y escribir, para ya. Entonces, eso no lo estamos haciendo, para las niñas y para los niños. Quizás con eso ellos y ellas puedan verse más iguales. Necesitamos también estudiar por qué las niñas llega un momento en el que no se sienten capaces de desarrollar una ingeniería, porque a mí no me resulta entendible y eso cada vez es más, porque he puesto la gráfica esta de la ingeniería informática, que son los datos que tengo, probablemente ocurrirá en otras ingenierías, aunque creo que la informática es la que un porcentaje más bajo tiene con bastante diferencia con respecto a las demás. Yo creo que es por el estereotipo este famoso que se maneja de una persona aislada, de una persona con un grado de interacción social bajo, de que la informática no es útil para la sociedad. Es algo que comentaba antes Carmela, que decía a las mujeres nos gusta integrarnos socialmente, nos gusta compartir cosas, nos gusta los cuidados. Es que la inteligencia artificial, la tecnología también está ahí, es fundamental para eso. Y eso yo creo que no lo estamos transmitiendo. A las niñas las educamos para ser princesas, les exigimos muchísimo en aspectos incluso físicos, externos, a los niños los educamos para ser campeones y lo manejamos y lo manejamos en el lenguaje. ¿Qué tal, princesa? ¿Cómo vas campeón cuando te encuentras con un niño pequeño? Eso, dices tú, es una tontería, vale, pero algo pasa porque tenemos un problema, tenemos un problema muy grande en todo el mundo occidental, es decir, este problema no solamente es español, ocurre en toda Europa y también ocurre en Estados Unidos. A mí me llamó mucho la atención la paradoja de género, porque la gente si tú hablas y dices, bueno, pero es que ¿por qué las niñas ahora no quieren estudiar STEM? Si pueden elegir cualquier cosa y es verdad, nunca antes como hasta ahora las niñas y las mujeres hemos sido capaces de elegir con tanta libertad qué queremos estudiar y eso es verdad, sí y no. Es verdad porque sí puedes elegir pero no es verdad porque vienes muy condicionada por los mensajes que te está mandando la sociedad, te está mandando tu familia sin querer, por supuesto, te está mandando mucha gente. Yo anecdóticamente el otro día me comentaba una madre esto, ah, si mi hija quiso hacer informática y en casa le dijimos que no porque es una profesión muy masculina, es cierto, con mucha presencia de hombres y claro, son tan raros además si hubiéramos sabido que estabas tú y que eres normal, es que hay muchas personas normales, pero hay más ahora mismo, por ejemplo, en la facultad de informática yo creo que hay más profesoras que alumnas, yo en la, en la, el 12% están en primero y segundo, digamos que son las áreas, los años comunes, pero cuando ya te metes en especialidades, y claro, yo estoy en la de inteligencia artificial que es la más teórica y digamos la más dura, ya es que la presencia es súper mega anecdótica hasta llegar al extremo, es decir, de 60 alumnos a lo mejor no tengo ninguna alumna o una, entonces decir voluntario o voluntario en el encerá, yo digo sal tú blanca, porque eres la única chica, para variar un poco en género, porque yo se lo cuento a todos ellos, que me miran con cara de acá aburridas esta señora, pero bueno, hay que decirlo, porque si no lo dices parece que no existe, pero es que existe, y es eso, manejamos muchos problemas sociales y uno de ellos es este, pero es que el no tener mujeres tiene un coste, un coste grande. ¿Por qué no las tienen las referencias? No las tienen. Y fíjate que cuando ponía el ejemplo este que hablaba de la película Figuras ocultas, lo que hemos hecho es que en una generación ha cambiado el arquetipo de informático, pasaba de un programador, más bien, pasó de ser mujer a ser hombre, en solo una generación. Por todo esto que estoy comentando, la importancia del trabajo, si tú eres un programador y influyes mucho en la sociedad, yo comentaba, es que trabajar en informática es trabajar en cambiar el mundo. Hay muchas herramientas que estás diseñando ahí que dicen cómo va a ser el futuro, el futuro inmediato. Entonces, eso nos tiene que interesar, tenemos que estar ahí, a ellos les interesa y ese arquetipo ha cambiado por eso. Es potente desde el punto de vista del trabajo, tienes unos salarios estupendos, paro cero, pero los mensajes que te mandan los medios de comunicación, la sociedad, tu casa, yo lo comentaba, en mi casa a mí me dejaron estudiar lo que quería, es más, yo siempre dije, yo voy a hacer una carrera científica, bueno, te encuentras con esto que dicen, ay, no te apetece estudiar medicina, pues no, no me apetece estudiar medicina, no quiero perder, es que pierdes la nota, pero es que si no pierdo la vida, que es que no me gusta eso, ¿entiendes? Pues mi hermano quería estudiar una carrera de letras, lo dijo claro desde el principio, pues el ordenador era suyo, para jugar, el tema este de, para jugar, que creo que después alguien va a hablar también de juegos, pues a lo mejor tiene que ver ahí, el percibir la máquina es el principio como un juego, el caso es que ellos se identifican mucho más con ese tipo de circunstancias, mis hijos, que no les gusta nada, nada, la informática, juegan muchísimo más que yo con cualquier cacharro, yo según ellos estoy todo el día haciendo cosas interesantes con eso, con lo bien que se pasa, haciendo otras historias, entonces, yo creo que transmitimos ahí mensajes que tenemos que reformar, yo a veces bromeo diciéndole a un amigo que tengo, que es productor de series de televisión, que hay que hacer una como, curiosamente, curiosamente, porque la serie tampoco refuerza mucho el papel de la mujer, pero hay muchas chicas que quieren estudiar física, entonces, no sé, algo tenemos que hacer, pero es complejo, muy complejo. Bueno, yo simplemente quería hacer un comentario a lo que planteabais antes de la gestión un poco de esta brecha de género en relación con la igualdad y con el conseguir igualdad, y yo creo que ahí nos tenemos que replantear o analizar con detalle lo que también estabas diciendo tú sobre las figuras ocultas, ¿no? Y yo creo que la informática nos da un buen ejemplo en la informática que poca gente sabe, que no tiene un padre, sino una madre, que fue a Dabayron, que todos los inicios de la programación informática estuvieron hechos por mujeres, ¿qué ocurrió en cuanto la programación, la informática tuvo poder en el momento en que dio dinero, en el momento en que fue un instrumento que se podía gestionar para alcanzar cuotas de poder importantes, entonces fueron apartadas radicalmente las mujeres y ese espacio fue hecho, fue tomado por los hombres. Probablemente eso es lo que está pasando en sitios donde el sesgo de género es mucho más acentuado, como por ejemplo podías, antes comentabas en Siria, ¿no? Pues probablemente el mundo de la ciencia y la tecnología ahí esté más lleno de mujeres, pienso yo, es una reflexión, porque esas mujeres que están trabajando ahí siguen siendo menos valoradas en la sociedad, probablemente tengan unos sueldos mucho más bajos, con lo cual, como pasó desde la Edad Media en la astronomía, las que realmente hacían el trabajo eran las mujeres, porque se les pagaba la cuarta o la décima parte de lo que se les pagaba a los hombres por hacer el mismo trabajo. Entonces, en el momento en que en la sociedad la mujer tiene capacidad para hacerse valer, entonces, ya no es interesante, ya no se arriesga la sociedad a que esa mujer empoderada esté agarrando o esté formando parte de ese núcleo de poder que puede gestionar la sociedad o puede formar parte, en pie de igualdad, con la gestión de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que plantearse muy seriamente este tipo de cuestiones, ponerle freno de alguna manera, tomarse en serio las cuotas, porque yo creo que a veces los temas de igualdad se quedan en el papel y acaban siendo papel mojado cuando la educación que se sigue dando en las casas, yo sigo diciendo que sigue siendo distinta para las niñas y para los niños. Lo es, sí. ¿Consciente o inconscientemente? Y la cuestión de la informática yo creo que tiene mucho que ver con la gestión del tiempo libre y tiene mucho que ver con el tipo de juguetes que se les regala a los niños y a las niñas. Entonces, es mucho más habitual regalarle desde la tierna infancia a los niños juegos que tienen que ver con construcciones con tecnología con creatividad y yo digo que por desgracia las niñas siguen obteniendo como regalos cocinitas muñequitas vestiditos y demás cuestiones y eso está en el día a día y eso yo creo que es lo que hace falta cambiar radicalmente y tenemos un discurso de puertas para afuera de las casas y otro discurso de puertas para adentro y tenemos la doble jornada de las mujeres en las casas y yo en mi época ya hace años de profesora de 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 bachillerato del BUP de aquellos momentos me tengo encontrado hijas de padres muy progresistas que querían en el futuro ser armas de casa y decían ¿cómo puede ser? si te oyen tu padre y tu madre te cuelgan de un pino y dice ¿para qué? para hacer como mi madre que se levanta una o dos horas antes que los demás para tenernos todo preparado que llegamos al mediodía mi padre lee el periódico y ella se pone a gestionar la comida y a yo eso no lo quiero entonces estamos dando una imagen de mujeres 10 que además se sigue educando a las niñas para ser perfectas para no ser capaces de gestionar sus equivocaciones sus errores y sin embargo los niños gestionan mucho más el equivocarse y eso es fundamental en una carrera científica o técnica hay un montón de historias bueno me voy a callar porque es perdón ahora hay un café en la sala de profesorado y como oímos con un pelín de retraso entonces sobre 35 vimos de volta para continuar vale muchas gracias gracias